Música Bueno Andrés, como estás? Bien, bien, un poco descansando, ya habiendo tomado la decisión de dejar el fútbol profesionalmente, así que... Ya hacía varios años que venía sufriendo una lesión muy grave en la rodilla, así que bueno, lo aguantamos hasta que pudimos, conviví muchos años con el dolor y creo que ya era hora de darle un poco de prioridad a la salud y por eso decidí dejar el fútbol profesional, terminamos un partido y no sabía si iba a poder entrenar el día lunes. Pero bueno, lo fui sobrellevando, las ganas pudieron más que el dolor en algunas ocasiones, era muy joven en esa época, entonces quería tener un poco más de recorrido, poder lograr cosas importantes en el fútbol, que era para lo que siempre me había preparado. Y bueno, una vez que conseguí todo eso, realmente empecé a priorizar otras cosas. Después del último año que estuve en River, que estuve operado, fue la última cirugía que tuve en la rodilla, la séptima cirugía, tuve siete cirugías en la misma rodilla, que empecé a sentirme un poco mejor, terminó mi contrato con River y bueno, se me hacía complicado conseguir un club que confiara en mí después de tantas lesiones. Y bueno, la verdad la gente de italiano puso una fichita por mí, yo la idea era jugar seis meses, poder jugar 10, 12 partidos y retirarme de dentro de una cancha, era lo que quería. Y bueno, confiaron en mí, pude lograrlo, pude jugar 10, 12 partidos como quería y llegó diciembre y bueno, decidí colgar los botines. Baila al ritmo de San Martín, baila, 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 baila. Sí, para ti, sí, aquí. Hubo mucho eso que te quitan ahí, fracasado o no? Te gusta llegar, la quieren imaginar. Yo jugando primera vez, imaginate, era un dulce para las hinchadas rivales que me gritaron, pero yo tenía bien claro qué era lo que quería hacer, sabía que eran seis meses máximo que yo había buscado para terminar jugando. Era la idea de haber hecho tanto sacrificio para poder volver a jugar y bueno, retirarme así, lo tenía claro, entonces no me molestaba. Desde la derecha, espera, paleta, al Ciberi, palo San Martín, gol, gol, gol. De Banfield, sí, pelado, el capitán, el timorón del barco. Pasar de Banfield arriba fue un cambio que en un principio me costó mucho, la exposición que uno tiene en River es muy distinta a la que tiene en los demás clubes. Entonces costó, costó adaptarse y cuando estaba ahí ya acomodándome no jugué más, porque eso es lo que tienen esos clubes. Fallás dos o tres partidos, pasás para afuera y entra otra, entra otra. No irás a hacer la de Almeida vos, ¿no? ¿Retirarme y volver? Claro. No, no. Pero a mí porque no me va a dar el cuerpo. A mí me encantaría, me encantaría, me hubiese encantado poder jugar a los 35, 36, 37 años. Porque el físico me da, pero lamentablemente la rodilla me dice otra cosa, ¿no? He tenido técnicos muy buenos. Quizás los dos que más rescato son Alfaro y Falcioni. Son unos técnicos de los que aprendí mucho y bueno, ojalá el día de mañana me sirva. Falcioni, tiene la cara de perro. A mí me hizo una vez una joda. Ahora, a ustedes, para con ustedes ser igual, cara de perro y después un tipo muy gracioso. No, es bravo. Ahora, ¿por qué? Es bravo. Es un tipo que guarda cierta distancia con el jugador. Pero bueno, a nivel director técnico creo que es uno de los mejores. Que trabaja la estrategia, la táctica. Tiene un profe muy bueno, el profetero, que ahora también está en boca. Sí, sí, lo tenía cortito también, ¿no? Sí, también. Que cuando estás ahí lo puteás. Pero realmente después lo extrañás porque éramos un violín cuando estábamos con él en el 2005 en marzo. Falcioni se enojaba mucho conmigo. Se enojaba mucho conmigo porque decía que yo era muy voltero. Calecitero. El viejo calecitero. Que pisaba la pelota o la tenía demasiado y la gente me aplaudía. Siempre me decía, mirá que yo no me como la de la gente, la de la calecita, sé que haces vos. Me decía siempre. Pero tuvimos buena relación. Más allá de la distancia que mantenía jugador técnico, creo que todos los que estuvimos en esa campaña aprendimos mucho y logramos cosas muy importantes. ¡Feliz! 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 Baila mi nunca